Hola, buena tarde. Hablemos de innovación. En Vegetales by Bayer, para el segmento de cultivo protegido, les presentamos los avances que estamos realizando para apoyar a los agricultores, a afrontar los retos sanitarios actuales, incluyendo las ventajas que nos caracterizan como compañía al hablar de nuestras variedades. Un gran ejemplo es nuestra variedad 7512, que es la primera variedad de tomate que se lanza al mercado mexicano con resistencia intermedia declarada a virus del rugoso, ofreciendo de manera adicional ventajas en la maduración y vida de anaquel para mercados de exportación. Muy pronto, daremos noticias de nuestros híbridos de tomate bola y tomate uva con esta misma resistencia. Adicionamos al tema de innovación la incursión que estamos haciendo en el mercado de semilla orgánica. Esta oferta será encontrada de manera formal en el 2022, aportando valor al mercado, permitiendo al agricultor de producción orgánica el acceso a nuestras variedades, incluyendo sus paquetes de resistencias.